Ah, hola Michi Lovers. Hoy les voy a contar algo sobre el COVID, que es el SARS-CoV-2. El coronavirus se propaga de persona a persona. Y se quiere meter con nuestros abuelitos. Hay que protegerlos del COVID. Porque si les llega la COVID, pues no vamos a poder verlos. Y si quieren mucho a sus abuelos, los tienen que cuidar muy bien. Les voy a traer un ejemplo de la sana distancia. Siempre a un metro y medio en los demás. Una sola persona tiene que salir por compras, medicina o agua. Y si hay más personas, siempre a un metro y medio de distancia. Pero, si no tienes que salir, pues es mejor que te quedes en casa. Y por ejemplo, si te quedas en casa, sales con cubrebocas, pues tienes que tomarlas de maneras preventivas. Si te, cuando te pongas o te quites el cubrebocas, vete a lavar las manos. No te toques la cara. Y desinfecta lugares donde se pueda propagar el virus. Y, pues, suscríbete a mi canal. Adiós.